bueno este es un vídeo muy fuera de lo común siento que es algo difícil para mí hacer porque no es normalmente el contenido que yo hago y adicional no es el contenido de cómo lo hago yo creo que la gente que me conoce en redes sabe que me he caracterizado por ser una persona muy positiva pero hace 15 días ocurrió algo muy muy difícil porque no es fácil tal vez afrontar ese tipo de vídeos y que le pasen a personas cerca de uno mi hermana ella tiene un canal de youtube de 250 mil suscriptores o algo así ella es musulmana, ella tuvo un hijab, ella se quitó un hijab y controversialmente digamos que ha sido víctima de mucho bullying en redes de mucho odio yo creo que muchas personas que están del otro lado de la pantalla han normalizado el dar su humilde opinión y ser personas completamente destructivas yo tenía muchas ganas, muchas ganas de hacer este vídeo apenas vi el vídeo hace 15 días pero no lo hice porque sentía que iba a salir con demasiado odio tuve dos semanas para pensarlo, tuve dos semanas para para caer en cuenta de que cosas son importantes decir que cosas son importantes callar pero siento que pude armar por decirlo así una guía de los temas de los cuales quiero hablar hoy y quiero compartirlo con ustedes quiero compartir con ustedes tanto las personas que llegaron nuevas a mi canal por sea por lo que he hecho últimamente en TikTok sean personas que llegan a mi canal por Masai sean personas ya que están en mi canal por fotografía y biografía sorry si no es contenido normal pero creo que es algo que toca a todas esas personas que trabajamos con redes sociales y a lo que nos exponemos siempre cuando trabajamos con redes sociales la semana pasada tuve una un live con una persona de Bogotá cuando la persona de Bogotá anunció ese live yo recibí un mensaje por directo que decía ah que nota ver un par de huevones hablando de maricadas y yo ya ve pero o sea cuál es el problema si no te gusta todo bien pero de todas maneras si quieres ven y aprende un poco y el man no me parece una y el man se puso ofensivo o sea el man se puso ofensivo feo me llamó viejo me decía que yo era un una persona que mi novia tenía que mínimo me hacía siempre me masturbaba siempre porque no tenía más nada que hacer y yo el man no le respondí sino con comprensión o sea yo le dije brother yo no sé qué te pasa en tu vida y de verdad yo no sé qué le pasa a la vida a las personas que simplemente destilan odio o sea loco si tienes una mala vida o una triste vida de verdad tengo mucha compasión contigo ojalá todo solucione y te des cuenta que destilar odio no es la vuelta a la final del man se cayó en cuenta como que no sabes que tienes razón todo bien y yo tengo por ahí los screenshots y lo monté mis tres de Instagram pero fue el hecho de entender de cómo estoy yo en mi vida o sea dónde estoy yo en un punto de que puedo recibir esas críticas puedo trabajarlas y responder con una muy buena actitud pero está bien fue una en el caso de mi hermana es constante es siempre todo el tiempo es diciéndole ir y respetar la religión es diciéndole esta es gorda es diciéndole una cantidad de cosas que ya ve para muchas personas no es fácil o sea a mí literalmente me importa cero cero la opinión de las personas inclusive tanto cosas buenas como cosas malas si uno tiene que estar pendiente de cómo está la público de uno pero es por qué porque he aprendido que mientras yo hago las vainas bien de corazón con la mejor intención del mundo yo siento que no le va a dañar a nadie entonces una vez entiendas que tú tienes que ser tu mejor fan y una vez tú entiendas que el amor propio por muy por muy nueva era por muy no sé como empoderamiento suene es lo mejor que tú puedes hacer yo no vengo a hablar de eso yo no vengo a hablar de sean su mejor fan creo que eso lo hago todos los días pero de verdad es que si ustedes están siempre ustedes mismos no siendo tan duros con ustedes y siempre teniendo como las mejores energías y ganas para tú mismo celebrar tu propio trabajo tú no tienes que ser afectado por esas cosas por muy negativas que sean porque tú eres tu propio fan tú eres la persona que decide si lo que estás haciendo está bien o mal sí tú tienes que medir todo bien toda la cosa pero a la final si tú mismo no no te das la palmarita en la espalda de que estás en buen trabajo ni las cosas buenas que son malas de la gente que te diga en redes te van a quedar bien yo tengo aquí un temario por eso estoy mirando hacia la izquierda porque no quiero como que salirme del tema y tratar como de de no irme muy lejos crear contenido en redes no es nada fácil no es tan fácil como mucha gente cree la gente cree que ah prendí una cámara grabé y todo bien no subestimen todo el trabajo o el tiempo que uno hace de este lado pensar que voy a grabar poner una luz poner una cámara pasar el computador colorear montarlo a youtube todas esas cosas eso toma tiempo y más personas como mi hermana que son madres que son personas que llevan las riendas de un hogar ya ve eso no es fácil para que una persona venga y todo el tiempo lo que haga es darte la cabeza todo el tiempo lo que haga es darte su humilde opinión y lo que haga es destruir ese sentir mal lo que eso no es así o sea a mí créanme que los malos comentarios ni me van ni me vienen al contrario me gustan para mí son gasolina me gusta hablar con esa gente pero hay gente que no es no tiene tal vez esa ese mindset esa forma de ver las cosas y creo que es muy fácil llegarles y hacerles algo mal a esas personas con unas palabras de odio alguien me decía pero por qué perdiste el tiempo con el man ese que te escribió yo le decía porque el yo hacer reaccionar a esa persona el yo hacer a esa persona caer en cuenta de que destilar odio no en la vuelta a lo mejor pueda hacer que esa persona lo piense dos veces antes de ir a decir su humilde opinión e echar una crítica destructiva a alguien como mi hermana o sea sí hay personas que podemos aguantar los golpes hay personas que no hay personas que son muy frágiles y que todo que hacer todo ese trabajo de redes sociales les toma tiempo y ya eso no ayuda yo creo que quiero también contarles un poquito de de dónde considero yo que vienen las críticas hay dos cosas con respecto a las críticas uno es qué fibra tocan en ti que tienes que trabajar tú y dos en qué lugar están esas personas al momento de dar esa crítica primero voy a decir lo de la fibra o sea si a mí alguien me dice ah es que estás gordo y canoso y te ves viejo y eso de repente me afecta es porque yo tengo un problema yo mismo sintiéndome gordo canoso o verme viejo en el caso mío no lo es o sea a mí eso ni me va ni viene pero pueden haber otros temas a los cuales yo soy más sensible entonces tienes que auto evaluarte y ver tú con qué temas eres sensible y cómo los trabajas para que eso no te afecte es uno pero dos lo cual es lo más importante de todo es piensa en qué lugar está esa persona en su vida o sea esa persona en qué lugar de dolor en su vida está que no tiene nada mejor que hacer que ver un video ver un blog o alguna cosa y sentarse a escribir algo negativo qué tanta miserables tiene esa persona en su vida para tener siempre que hacer eso porque esa persona sienta como que loco yo no puedo estar miserable o triste o aburrido solo tengo que hacer miserables tristes y aburridos a los demás también entonces el negativismo por alguna razón jala negativismo siempre que pienses que esas personas lo hacen o sea siempre que esas personas hagan algún tipo de vainas piensa en qué lugar están en su vida o sea piensa qué tipo de vida están viviendo y de qué tanto odio están rodillados para hacer eso o sea eso es algo súper vital y si muchas veces tú tienes que apartarte de personas negativas tienes que apartarte de personas odiosas hazlo porque es lo más sano para ti para tu entorno porque muchas veces cuando no te das cuenta esas cosas te contagian y te consumen ya entonces eso es lo que tú tienes que hacer yo siento que cuando esas personas vienen y tristemente dicen es que siento que es lo mejor para ti ya ve yo creo que eso de mi opinión es lo mejor para ti hay una delgada línea porque de verdad tú no sabes toda la historia de esa persona si alguien me dice a mí michelet estás gordo o michelet estás en sobrepeso o michelet hablas rápido y te lo digo por tu bien tú no sabes cuántos años llevo yo trabajando eso tú no sabes cuántos años llevo yo lidiando con eso tú no sabes qué dietas qué ejercicios qué rutinas qué vainas he hecho yo para tratar de lidiar con eso entonces para que vengas tú y achiques algo que no tienes ni idea nadie tiene derecho a hacer esa vaina brother ni conmigo ni con nadie por eso yo personalmente yo nunca le doy mi opinión ni en el trabajo de las demás personas ni en el aspecto de las demás personas porque son ellos sí uno las puede pensar porque eso pasa por la cabeza es normal pero a menos que alguien te pida tu opinión no la des o sea simple y sencillo no la des y por ahí una cosa que alguien me dijo que era como no aceptes la opinión de alguien de quien no está dispuesto a recibir algo bueno es decir si tú no me vas a dar a mí algo bueno loco no me dejas algo malo punto para de contar no me importa o sea si eres capaz de dar algo bueno ahí sí tal vez de algo constructivo pero a veces ni así y tú también recibirlo o sea una vez también alguien me dijo algo que se me cae es no recibas una crítica constructiva de quien no ha construido nada o sea a mí alguien me dice tus fotos no son buenas tus videos no son buenos y no sé es como que por ir al Instagram o al YouTube de esa persona y nada entonces como que entonces a ti que te da eso o sea entonces eso es un punto muy importante con respecto a las críticas entonces porque la gente siempre se va por lo malo pero nunca se va por lo bueno aquí hay una parte muy importante que viene que es que uno muchas veces se preocupa por listo siempre recibir lo bueno y subirte el ego y apartar lo malo y está bien pero yo soy de personas que piensa que tú no vas a recibir ni lo bueno ni lo malo o sea ¿por qué? porque cuando tú completamente te detienes y te escuchas a ti mismo y te trabajas a ti mismo y ves que tú mismo estás feliz con tu trabajo ves que tú mismo estás feliz con lo que estás haciendo ves que tú mismo estás contento con tu progreso tu dedicación tu enseñanza bacano que llegue lo bueno bacano que llegue lo malo o sea pero cuando tú eres tu primer y estás encerrado en tu cabeza loco todo cambia todo cambia porque dejas de depender del que dirán en el aspecto bueno o en el aspecto malo si mucha gente como que es que a mí me gusta recibir los likes los buenos comentarios y eso me ayuda y eso me motiva si eso está ahí que te motive pero no quiere decir que entonces si se acaba eso entonces que no estás motivado tienes que hacerlo porque te gusta o sea yo creo contenido porque me gusta a mí o sea yo en ningún momento lo hago por los números los entiendo los números entiendo los followers entiendo los likes entiendo los comentarios entiendo el engagement entiendo las plataformas todo eso lo entiendo más yo no lo hago por eso es muy importante tú eres libre o cualquier persona es libre de verdad de decir lo que quiera o sea hay algo llamado libre expresión eso está bien pero yo siento que hemos normalizado mucho que en las redes sociales seguimos a alguien vemos un video y de repente nos sentimos con la libertad de siempre dar nuestra opinión y exigirle a esa persona en redes que haga lo que yo quiera y cuando no lo hace el problema cuando llegue ese punto loco si la persona a la cual tú sigues no te lee no te responde y no hace lo que tú quieras deja de seguirlo y ya pero no estés ahí machacando no estés ahí sembrando odio no estés ahí formando problema solo porque no hacen lo que tú quieres si tú quieres algo si tú quieres tener un canal por ejemplo en el cual hablan de cámaras desde la mitad de un parque y no lo hago yo porque no me lo pides y no lo puedo hacer loco tú vete averigua y haz el video de las cámaras en mitad de un parque yo siento que mucha gente aquí posiblemente va a tomar esto del lado malo y está bien pero que mucha gente se siente con la no sé como con el permiso de ser el patrón de uno así con mis views que te pagan yo también no le paga a nadie por esto o sea nosotros no recibimos un peso por lo menos yo en este momento no recibo ni un peso porque tú veas o le des like si me ayuda a que el algoritmo me descubra más bien pero entonces no te pongas a criticar algo porque simplemente no funciona como tú quieres que funcione o una red social o alguien en una red social porque no hace contenido que tú quieres que hagan loco deja de seguirlo y ya pero no pierdas tu tiempo y no te malgastes tu existencia escribiendo algo negativo porque esa persona no sabe lo que tú quieres eso es lo que yo le digo a la gente que hace eso yo creo que aquí es cuando uno de verdad debe pensar como viejo trata de de verdad de ver las redes sociales no como algo negativo o sea trata de verle el lado positivo a las cosas trata de ver como todas las cosas que te han ayudado y que le ayudan a las personas yo creo que a mí me parece muy importante el trabajo que hizo mi hermana o que ha hecho mi hermana con respecto a cambiar la perspectiva la perspectiva de lo que es ser musulmán yo soy ateo pero no dejo de quererlos a ellos dos a Alito y a Masaya a Misurino Shadi aunque sean musulmanes para nada entonces yo siento que cuando uno comienza a ver las cosas buenas que te da la gente alrededor tuyo por ejemplo puede que mi hermana yo no consuma el contenido de mi hermana o los videos de YouTube no los vea todos porque no es el tipo de contenido que yo consumo pero aún así yo no dejo de reconocerle y de apreciar lo que ella hace yo no dejo reconocer y apreciar lo que también lo que hace Alito yo no dejo eso al lado para seguirme de malas no porque yo sé que no es fácil o sea yo todo esto siempre reconozco lo bueno yo celebro cuando la gente hace un video que yo sé que era difícil yo celebro cuando la gente hace una foto diferente yo celebro cuando la gente sale de zona de confort y comienza a crear cosas diferentes aunque no sean lo más perfecto ¿por qué? porque hacer esto o sea hablarle a una cámara ya esto no es fácil o sea esto para mucha gente esto no es fácil pero aquí estamos entonces aprecia siempre las cosas buenas que las personas al otro lado o sea de este lado de la pantalla o sea nosotros hacemos porque aunque tú no creas a veces impactados positivamente personas o sea para mí es un hit saber que yo ayudo a mucha gente a tener vainas buenas con las redes sociales hace poquito yo hablaba en un video sobre como una una persona que yo conocí en instagram que daba como información sobre clases de inglés en instagram le iba más o menos le recomendé tiktok y ahora está volando va como por 13 mil 14 mil suscriptores en menos de un mes y a mí eso me llena de felicidad en algún momento yo me puse negativo no ya entonces hay que poder ser feliz por las demás personas de verdad el positivismo que sea eso que rebocen ustedes porque si por muy negativo que sea el momento de la vaina siento que es algo básico y si no lo hacemos marica no para impera siento que uno muchas veces es muy fácil creer que uno no tiene ningún tipo de impacto es muy fácil perder las ganas es muy fácil decir marica no va a publicar más es muy fácil decir y yo para qué hago esto pero cuando uno hay cuando las vainas positivas si sirven porque malo malo si yo todo el tiempo está recibiendo cosas que lo desmotivan a uno para qué lo sigue haciendo porque tengo que pagar las deudas está bien pero créanos que a los que estamos de ese lado creando contenido para ustedes es más bacano cuando cuando una palabra positiva llega porque uno dice Juan sabes que me gusta hacer esto porque también puede afectar positivamente a las personas no porque me celebren a mí no me interesa que me celebre el contenido que yo hago me interesa saber que con mi mensaje esa persona que está al otro lado pudo hacer algo diferente a lo que hacía y cambió y cogió una cámara y comenzó a tomar fotos y comenzó a hacer negocios y todas las cosas eso para mí es lo bacano a mí no me interesa que me reconozcan a mí sino que las personas salgan solo conforme a las vainas y yo creo que aquí ya voy a terminar el video para decirles que de verdad no subestimen a los que estamos de este lado acá no subestimen y agradezcan cuando una persona se pone todas las semanas a hacer contenido porque esto no es fácil y si el hecho de que tú ves el contenido crees que te hace creedora simplemente ir y criticar como te da la gana tal vez no deberías estar bien el contenido de esa persona si no te gusta ahí está la puerta ahí está la suscrita y posiblemente después de este video mucha gente diga Michele sabes que chao un subscribe y está bien no tienes por qué seguirme si no consideras que te doy valor pero si consideras que te doy valor esto lo agradezco y te da las criterias por acá seguirás aprendiendo sobre fotografía sobre videografía sobre cómo utilizar reduciales como fotógrafo como videógrafo y a medida que yo vaya aprendiendo cosas nuevas te las iré enseñando entonces hasta que voy a dejar el video del día de hoy de verdad si te gustó este video el like me sirve si no te gustó dale dislike y dime por qué en los comentarios me puedes seguir mis reduciales arroba michelevíez y nos vemos la próxima semana chao 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 chao